Exploto Exploto en fuentes de colores Rodeado de formas y emociones Siento lo que escucho y no entiendo lo que digo Pero te entiendo a vos Voy a morir Voy a morir La voz entre la niebla Canta algo que nadie nunca va a escuchar Y sin embargo la presencia Su existencia ya alcanza Voy a morir 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 Y en sinestesia Voy a morir Voy a morir Y en sinestes Voy a morir Cuando estés Voy a morir Gracias por ver el video.